Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, o buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Mi nombre es Ale, Alejandra, Airely, Hannah, Juan Simón, como quieran llamarme, como están, como se lo están pasando. Espero que se lo hayan pasado muy, muy, muy bien junto a su familia. Mira, yo aquí estoy, pues tratando de no estar tan nerviosa, así que me voy a poner a hacer un brazalete. Ahorita les estaré enseñando, a ver si lo termino antes de terminar este videíto. Quiero que me platiquen qué es lo que hacen ustedes para Navidad, cuáles son sus tradiciones. Porque, por ejemplo, yo no hacía mucho. Mi papá era muy, muy, pero muy estricto. No le gustaban las fiestas. No le gustaban, este, pues las parrandas. Entonces, pues, por ende, nosotros éramos muy, muy ermitaños, muy solitarios. Yo casi no salía. Yo salía de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Y de más grandecita, como de unos 7, 8 años, pues, de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, a la escuela. Pero, pues, casi no, no salía a convivir con otros, otros niños o niñas de mi edad. Ay, no traigo mis lentes y estoy navegando mucho. ¿Qué era lo que hacía? Mi mamá se ponía a hacer tamales. Tamales, tamales, pero una hollada, una vaporera grandisísima de tamales. Yo creo que ella siempre tuvo la ilusión de tener mucha familia en la noche buena, que viniera a visitarla. Yo creo que siempre estaba con la ilusión de que mi hermano, por ejemplo, el que estaba por acá, por estos rumbos, que está todavía por estos rumbos, pues, llegara de un de repente. Pero, pues, ustedes saben, les comenté las condiciones en las que uno se viene. Y entonces, pues, eso era casi imposible. Entonces, ella desde las 5 de la mañana ya se iba a moler su mis tamal para los tamales. Se ponía a guisar. No, ya cuando estaban envolviendo los tamales para eso de las 4 de la tarde, era de que hijos de su santa suerte se me salen todos para afuera y no me hagan enojar. No me hagan enojar, porque si me hacen enojar, no se me van a cocer los tamales. Díganme, por favor, si hay alguien más allá con las creencias que tenía mi mamá. De que si la hacías enojar, no se cocían los tamales. Y bueno, pues, uno de niño, pues, ya sabes, se salía uno en frieguisísima, porque yo no quería hacer enojar a mi mamá. Y que nada más te pelaba los ojos y ya con eso tenías para salirte en friega de que no, ni de chiste la molesta ahorita, ni de chiste. Entonces, ya se ponía a envolver los tamales y los ponían a cocer y luego que venían y se ponían a hacer los calientes, los ponches. ¿Cómo los conocen ustedes? Es una bebida de frutas, de jamaica, de manzana, caña, de jocote, otras cosas que se les pone naranja. O sea, nosotros lo conocemos como caliente y he oído que también le dicen ponche. Entonces, ¿cómo le dicen ustedes? Pero, pues, en realidad mi mamá hace muchísima comida y nada más era mi papá, mi mamá y yo. Y, pues, de vecinos teníamos a mi hermano, su esposa y sus hijos, pero, pues, cada quien hacía su rollo, ¿no? Pero yo creo que ella siempre tuvo la ilusión de tenerlos allí, allí en la casa. Y, pues, su casita llena. Miren, así va quedando. Pero me van a hacer falta otras piedritas, así que le voy a añadir otras. Porque mi mano está flaquita, pero, pues, no tan flaquita. Entonces, ahí se quedaban los tamales. Se quedaban los tamales, comíamos tamales. Esos tamales nos duraban hasta año nuevo. Así como lo oyen, así nos duraban hasta año nuevo comiendo recalentado. Y nosotros, como les digo, nosotros no salíamos de que invitaban a mi mamá. La vecina la invitaba a que fuera a su casa a acostar o a levantar el niño, como les dicen, a acostarlo, creo. Cuando nace nuestro Señor Jesús, pues, nos quedábamos ahí en la fogata, afuera, hasta las doce de la noche. Ya nada más, pues, nacía nuestro Señor y a la casa. Nada, 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 nada. Sí, la gente, pues, rezando y otros bailando, pero, pues, nosotros como éramos como más, les digo, mi papá era un poquito más ermitaño. Pues, no, nada. No hacíamos nada. A ver, déjenme les voy a enseñar, ¿eh? Así se va a ver. Entonces, pues, ya, ya de eso, ya de eso, este, ya se regresa uno para la casa. Y, pues, sí, yo sí con ganitas de regresar otra vez y jugar con los niñitos, con las niñitas, este, hacer despapalle. Pero no se me permitía. No se me permitió porque, pues, les digo, no. Este, pero era la ilusión, la ilusión de tener mucha familia, la ilusión de tener familiares que llegaran y así, pero, pues, no, nosotros no. No se nos dio eso. Miren las cositas que estoy usando. No sé si se alcancen a ver. A ver si las puedo enfocar. No se enfoca, ¿no? Una cositita, cosititititita. Así, chiquita. Entonces, pues, imagínense, miren, estoy navegando esa cosita. Y, pues, nada, esas eran las tradiciones. Se prendían una llanta de carro, que eso no es nada, nada bueno para el medio ambiente, pero, pues, en esos tiempos, pues, a quién le importaba. A todos les valía. La fogata, las, este, las, los fuegos pirotécnicos. No, esas eran cosas bonitas. Ahorita ya casi no me gustan, pero, bueno, en ese tiempo, sí, yo era muy, 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 muy de, les digo, tomboy. Y me encantaba andar allá afuera con las niñas, con los niños, pues, con los niños, más que nada, porque las niñas casi no me juntaban. Este, pues, brincando y haciendo despapalle, pero, pues, no despapalle, sino que nada más corriendo y brincando, corriendo y brincando. Era de las que se subía a los árboles y se tiraba para abajo. Este, jugar las escondidas, el bote pateado, jugar las canicas. Entonces, esa era mi, mi noche, como quien dice, de hacer despapalle y que mi mamá y mi papá no me regañaran tanto. Pero, pues, en realidad nosotros no hacíamos mucho. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos, esa primera Navidad aquí para mí fue un choque. Porque, pues, aquí en realidad no hacen nada, absolutamente nada. El día 24 está todo, yo pensé que íbamos a ir a ver la familia o así. No, aquí hasta el día siguiente es cuando celebran. Le digo, pero es que uno tiene que esperar a la llegada de nuestro Señor Jesús. Y no hasta el día siguiente. Díganme, ¿cómo es eso? Entonces, sí me costó un poquito de trabajo. Aunque les digo, yo tradiciones de Navidad no traía muchas ni de festejar mucho. Porque mi papá y mi mamá, pues, ya estaban mayorcitos. Y, pues, no, no, no se hacía, no se hacía, no se hacía, no se hacía mucho en la casa. Y ahora de, de cuando me vine, pues, pues, tampoco, tampoco, ¿verdad? Pero cuéntame ustedes qué son sus tradiciones, cuáles son sus tradiciones. Yo lo que trato de hacer ahorita aquí con mis hijos es hacerles de comer el día, por ejemplo, pues, el 24. Trato de hacer de comer. Les hice un, este, ¿cómo se llama? Un, un pozole verde que yo no lo había hecho, la verdad. A mí no, yo no sabía. Y a quién miré. A Wendy. A Wendy, las perdidas. Fue la que miré que estaba comiendo un pozole verde y se me antojó. Y dije, bueno, pues, voy a buscar la receta. Y busqué la receta y hice un mole verde, un mole, un pozole verde, que mole, pozole. Y me gustó mucho. Me gustó más que el rojo. Y entonces, y a mis hijos les encantó. Hice pozole verde, champurrado. Y, este, y compré tamales porque me dio la hueva y no quise hacer tamales. Pues, nada más para nosotros, imagínense. Pues, tampoco no. Como que no. Y aquí, pues, casi no tenemos familia. Bueno, no casi. No tenemos familia aquí en Iowa. Tenemos, solamente somos mis hijos, mi esposo y yo. Así que, pues, no. La comida se nos queda. Y no me gusta desperdiciar comida. Si me miran que me pierdo en la conversación o que estoy haciendo, ¿cómo se dice? O que voy en círculos, me disculpan porque estoy acá entretenida con esta cosita. Con este, con esta pulsera que estoy haciendo, quiero enseñarles un poquito de lo que hago de trabajo. Ay, parece que ya me quedo bien. Ay, parece, parece. Sé que mi conversación no es muy interesante. Porque les digo, acá estoy distraída. Pero también siento que cuando estoy haciendo cositas, por ejemplo, el otro día que según yo, según yo, eh, según yo, me estaba maquillando. No, no, no me ponía tan nerviosa. Y ahorita me estoy dando cuenta que sí estoy nerviosa. Pero, pues, ni modo, tengo que acostumbrarme y quiero compartirles lo que estoy haciendo. A ver, tengo que contar en tres, seis, nueve. A ver, quiero que vean lo que estoy haciendo. Ya después, cuando tenga un poquito de más experiencia en esto, les voy a ir enseñando cómo las hago. Y que vean que no es tan difícil. Y no siempre uno tiene que comprar sus cosas. No siempre uno tiene que comprar. También las puedes hacer tú. Y yo soy de las que me gusta ahorrar. Porque no tengo, no tengo para comprar todo el tiempo. Entonces, pues, me gusta, me gusta ahorrar. Me gusta, este, hacer las cositas yo sola. Miren, ya me va quedando. Pues, ya les digo. Entonces, yo mis tradiciones de Navidad, pues, no eran muchas. No eran muchas. Siempre fue como la ilusión de mi mamá. Este, que llegar a la familia y tener la casa llena. Este, y no se le hizo. No se le hizo a mi madre. En paz descanse. Ella faltó cuando yo tenía 14 años. Y, y bueno, pues, les contaré después. Pero también es muy triste. Así que no. Ahorita estamos demasiado en las fechas de, que nos ponemos emocionales. Y hay que evitar el caer en la depresión. Hay que evitar el, el caer en el, en lo, en el melancolismo. Porque si no, no disfrutamos. No disfrutamos. Y eso era lo que yo miraba en mi casa. Eso era lo que yo miraba en mi mamá. Que ella se ponía con esa ilusión de que mis hermanos llegaran a la casa. De tener la casa llena de nietos. De, de su yerno. De su nuera. Y así. Y nunca le pasó. Entonces, yo lo que trato ahora. Todas mis amistades y familiares están en Florida y en California. Entonces, como yo no puedo estar. Yo no tengo las posibilidades de estar yendo para acá y para allá. Ni ellos tampoco de venir para acá. O ir para México. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Es disfrutar y estar feliz. Feliz porque tengo a mis hijos. Porque está mi esposo. Bendito Dios. Siempre está con nosotros. Y a disfrutar lo que tenemos. Entonces, aquí me tienen con música. Que yo ahorita. Si, si. Ay. Si yo pudiera, yo pondría música. Entonces. Y lo que he visto aquí es que no ponen música. Porque luego no se los dejan. Así que. Lo que estoy viendo ahorita. Estoy viendo a la Wendy. Haciendo. De pancakes. Entonces. Y aquí. Platicándoles un poquito. Pero no caigan en el. En el sentimentalismo. En el. No en el sentimentalismo. En la melancolía que traen estos tiempos. En la melancolía que traen estos tiempos. Porque. Pues entonces se olvidan. Y no disfrutan. No disfrutan a la gente que tienen al lado. Por estar pensando en el hubiera. Ay. Ojalá. Y estuviera. Es difícil. Es difícil. Porque muchos de nosotros. Por ejemplo. A mí mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá falleció. Hace apenas dos años. Y para mí. Y para mí. Mi papá. Lo era todo. Lo era todo. Mi. Mi. Mi santo padre. En paz descanse. Pero también una cosa que él me repetía seguido. Enfócate en ahorita. Enfócate en tu familia. Enfócate en tus hijos. Enfócate en lo que. En lo que está. No en lo que no está. Entonces. Pues. Trato de hacer eso. De enfocarme en el ahorita. Si ven. Ya va quedando. Le puse un ojito más. Grande aquí. Porque como yo estoy ciega. Y luego aparte. Tengo. Las manos un poquito dañadas. Tengo que traerlas así. Entonces. Si. Si ven esto. Ya va quedando. Y ahorita nada más le voy a poner lo que es la. Como le dicen la. Lobster le dicen. Aquí. No sé cómo se diga. Para poder cerrarla. Y bueno. Pues eso es lo que les quería decir. Que. Que no importa sus tradiciones. No importa. Enfóquense en el ahorita. Enfóquense. En. 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 Los que tienen ahí al lado. Que espero que se la estén pasando muy bien. Aunque ya pasó navidad. Espero que se la estén pasando muy. 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 Muy bien. Abrazando a su familia. Ay. Qué rico tener su familia allá al ladito. A sus amigos. Y. Y si no tienen a nadie pues. Diosito está con ustedes y es la mejor compañía. La mejor compañía que uno va a tener a veces es. Uno mismo. El aprender a vivir con nosotros mismos es lo más difícil. Así que aprendan a vivir con ustedes mismos en la soledad. Y verán que no van a necesitar de nadie. De nadie. Y menos drama también. Menos drama. Ay miren ya se me hizo aquí un. No hay que desesperarnos. No hay que desesperarnos. Y ahorita yo aquí encabezo nada. No se desesperen. Vivan en tranquilidad. Sonrían. Y yo aquí hecha una. Una cosita. Y ya. Vuelta loca. Ay no. Tengo que terminarla. Para que por lo menos miren. Cómo me quedo. Lo que sí sé. Sí sé hacerlo. A ver. Come on. No quiere cooperar conmigo. No quiere cooperar conmigo esta cosa. El ojal o cómo se les dice. Yo no tengo los términos correctos. Los términos técnicos correctos para cada cosa. Por favor que les quede claro. No soy experta en haciendo videos. No soy experta haciendo maquillaje. No soy experta haciendo. A cómo se dice. Joyería. De fantasía. No soy experta. Son cositas que yo he aprendido sola. ok y de esto del youtube bueno pues apenas voy empezando así que por favor tenganme paciencia espero no se me aburran demasiado ojalá ojalá que se queden muchos conmigo ojalá que si me recomienden ojalá que si me dejen un like ojalá que pues que haya gente que se identifique con conmigo ojalá que haya gente que pues le guste lo que hago aunque ahorita les digo que estoy nerviosa según yo estaba haciendo esto para no verme tan nerviosa y no estar por todas partes y miren me estoy hecha un desastre porque no quiere cooperar conmigo le puse el cosito muy chiquito creo ojalá que si ay si tengo uno más grandecito a ver miren así así si baila mi mamá con el señor es un decir eh es un decir ay no manches ahorita se me salen las malas palabras si hablo muy mal eh si 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 digo muchas malas palabras para que les digo que no si si tengo el vocabulario pues imagínense soy la más chiquita de seis hermanos el hermano más grande que tengo tiene 63 64 o 65 años ya ni me acuerdo eh y yo soy la más chica y yo soy la más chica y pues yo que les digo ya estoy en mis cerquita de mis 40 orgullosamente casi cuarentona orgullosamente porque me han tocado unas que que bárbaras cada año cada día que uno pasa en esta vida tiene uno que dar gracias a dios especialmente cuando pues uno se da cuenta que la vida no la tenemos comprada la única garantía que tenemos es el ahorita el este momento me está dando una guerra esto a ver que si me queda que si me queda que si me queda a ver si si me queda como ven pues si les aburre lo que les digo por lo menos que les entretenga verme aquí según yo haciendo esto y cojole ya ahí está parece que ahí si me quedo parece eh a ver ahorita todavía me toca ponerle un poquito de pegamento para que estas cosas no se vayan pero miren así quedó la pulsera si ven ok y como les digo yo tengo las manos así como un poquito mal entonces tengo que navegar para ponerme las cosas yo sola pero ya para terminarles el video ay que mal no me deje no me deje y si le llamo al señor de la casa que venga y me la ponga la pulsera eh la pulsera la otra cosa también pero no ahorita ay no 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 qué le pasa a esto díganme qué le pasa a esto díganme van a decir no yo aquí no vuelvo ya con esto miren ay ok ya ahí quedó no sé si se miren miren así de grande está el ojito y como le navegué para ponérmela pero estas son las cositas que yo hago discúlpenme si no me quedo como en el en el como se dice en el tema o no les expliqué muy bien es que según yo les iba a hacer este video así haciendo esta pulsera haciendo algo porque según yo no me ponía tan nerviosa pero miren como me puse 26 minutos y creo que estuve así no hizo ningún sentido lo que dije así que discúlpenme los quiero mucho espero que se la estén pasando muy 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 bien diosito me los acompaña me los bendiga corazones los abrazo a la distancia si están pasando por un mal momento desde aquí los abrazo les deseo todo lo mejor síganme por favor recomiendenme déjenme un like Karim mi vida muchas gracias por todo tu apoyo Liz Liz Berito mis mosqueteras las amo las adoro Nadia muchas gracias por seguirme a todos los que me siguen ya ahorita muchas gracias ya somos 13 así que yes pues síganme síganme y ustedes me dicen me dicen si quieren aprender a hacer pulseritas así como yo las hago pero menos sin menos trabajo espero este pues déjenme en los comentarios y ya saben aquí los voy a estar esperando soy Ale, Hanna, Alejandra, Juan Simón como quieran decirme y más adelante les estaré explicando de dónde vienen los benditos apodos también les estaré contando un poquito más de mi historia de aquí de los Estados Unidos les seguiré contando de cómo fueron mis primeros días mis primeras semanas aquí en los estados de este lado del charco ok los quiero mucho bendiciones diosito me los acompaña y por favor esperen espérenme para la próxima bye Y ya está.